Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muy contento, la verdad, de estar aquí formando parte de lo que era este microciclo previo a los partidos amistosos y la Copa Oro. Me siento feliz de estar aquí y contento, en realidad. Francisco, bueno, ya estar de forma reiterativa en la selección da la impresión de que podrías estar en ese listado final, ¿no? En una Copa que se juega mucho Honduras. Personalmente, ¿cómo estás viviendo el momento después del año futbolístico que estuviste con Maratón? Bueno, la verdad, muy feliz de estar aquí, cerca de que son unos partidos amistosos y lo que es la Copa Oro. Para uno de los jugadores se siente muy contento de estar aquí, solo que lo llamen. Bueno, para mí, muy emocionado, la verdad, y bueno, me han llamado para trabajar y aquí estamos. Chelito, un gusto saludarte, Gerardo Gustivo, mi pasión HN y Radio América. Contame un poco, ¿por qué crees que puedes convencer a Diego, decir, profe, estoy listo para estar en una Copa Oro? ¿Y cuánto te ilusiona saber que estamos ya poco tiempo en esta competencia y que puede ser de los elegidos? Bueno, estamos trabajando para eso. Cada uno, cada jugador creo que trabaja para eso y se ilusiona con estar en partidos internacionales. Y bueno, vamos a trabajar para eso, para ver si no se toma en cuenta y seguir que la ilusión mía es poder debutar en un partido con la selección nacional. ¿Qué tal Francisco? Renan Núñez de HRN. ¿Cómo ha sido este último semestre en lo personal? ¿Cómo ha sido este último semestre en lo personal titular con maratón, siendo protagonista y hoy siendo o tomado en cuenta por Diego Martín Basquien en la Bicolor? Bueno, buenas tardes. No, creo que todo esto viene a base del trabajo que hemos realizado y las oportunidades que nos han dado nuestros entrenadores, tomarlo con mucha responsabilidad. Sabemos que no estamos representando, sino que estamos representando un país y ser muy responsable y pues bueno, vamos a trabajar para seguir que nos tomen en cuenta. Francisco, ¿cómo ves ese sueño que te has trazado? Ya cumpliste el de llegar a primera división y ahora, estar en esta selección a un paso, porque te han tomado en microciclos nuevamente, de poder estar en ese sueño que tú dices, poder debutar en un partido oficial. Sí, bueno, muy contento, muy feliz. Bueno, jugamos paso a paso, con trabajo, creo que a base de trabajo se logra el éxito y eso es lo que estamos haciendo, estamos muy enfocados y estamos muy emocionados. Chico, el saber que hay en tu posición jugadores como Davey, como Kervin, jugadores en el ámbito nacional, ahora el Cachita que está peleando por un puesto, es un puesto complicado para cualquier jugador y saber que los convocados serán pocos, porque hay muchas contenciones. Sí, bueno, eso lo motiva más a uno, al ver que hay grandes jugadores, lo motiva más a uno a seguir trabajando con mucho esfuerzo. Sabemos que va a ser una competencia muy dura, pero sí, tenemos la fe en Dios que vamos a estar ahí. Francisco, ha tenido la oportunidad en estas dos últimas semanas de hablar con Diego Martín Vázquez. En su momento se criticó, no por la polémica que estaba jugando en la segunda o tercera división. Oye, a puertas de un torneo tan importante como Copa Oro, ¿algún asesoramiento de Diego Martín Vázquez, algún acercamiento en lo personal? No, no, solo estamos trabajando ahí tranquilamente, humildemente. Creo que aquí poco se habla, sino que el que habla es el trabajo en la cancha y pues no hemos hablado con el profe, pero sí estamos trabajando para él. Ante esas críticas, Francisco, ¿cómo las has tomado? ¿Cómo lo has manejado? Porque se tomó críticas desde el inicio que debutaste en Liga Nacional, ahora que te llamaron a la selección y ahora que tienes ese sueño y que posiblemente puedas estar en esa lista para Copa Oro. No, ya no hemos sabido manejar las situaciones, no ha sido nada fácil para mí, pero bueno, como repito, mi llamado depende de Dios y pues hemos sabido afrontar la situación y bueno, gracias a Dios que vamos dando un paso muy importante. Damien, después de un gran torneo, ¿crees que has hecho lo suficiente para agarrar esta lista final de Copa Oro que quedarán en los próximos días? Pues creo que no es lo suficiente, siempre hay que seguir trabajando, nunca hay que ser conformista, siempre hay que seguir para adelante, siempre hay que seguir trabajando para que vengan cosas mejores para mi persona y pues para el equipo, para la selección y creo que para eso trabajamos, trabajamos el día a día y pues para esto, para que se nos den estas oportunidades. Damien, se ha hablado por los últimos años que la selección ha perdido esa identidad o esa garra que ocupamos una nueva generación. ¿Crees que ustedes, siendo tomados en cuenta por Diego, tienen esa responsabilidad de hacer cambiar la bicolor y que todo marche bien? Sí, por eso trabajamos, por eso trabajamos para tratar de cambiar la historia y tratar de cambiar el rumbo, así como usted lo dijo, de volver a esa selección, de volver a esa selección que le metía a garra, pues para eso estamos trabajando y creo que digo que sí, que sí lo vamos a lograr. Últimamente han existido, Damien, como está Renan Núñez de HRN, críticas en relación a los dos últimos procesos, porque los mismos futbolistas y resultados totalmente negativos. Hoy hay una nueva camada, ¿qué piensa usted al respecto con esta convocatoria de Diego Martín Vázquez? Sí, pues pienso que lo vamos a hacer de la mejor manera. Esto es mediante el trabajo que se hace en la semana, en los microciclos, pues tomando en cuenta las órdenes que él nos da, pues que es siempre ser agresivo, siempre ir para adelante y creo que vamos por un buen camino y que todos vamos a luchar por un objetivo que tenemos. En lo personal, Damien, ¿cómo te evalúas todo lo que hiciste en el torneo? ¿Sientes que es con méritos propios que vas a ganarte ese cupo para poder estar en la Copa ahora? Tomando en consideración también los que están peleando por ese puesto de los futbolistas del ámbito local. Sí, claro. Creo que hice un buen torneo. Creo que hice un buen torneo y eso es lo que me tiene aquí también. Pues con los compañeros de aquí, de los locales, pues compitiendo por eso y eso me hace trabajar aún más para lograr un puesto aquí en la selección. En tu posición, ¿qué evaluaciones has hecho particularmente para poder cumplir ese sueño de establecerte en la selección Nueva York? Pues seguir, como le dije anteriormente, seguir trabajando, seguir trabajando de la mejor manera. Creo que cometer menos errores, pues se comete muchos errores, pero creo que en eso me he pensado y he trabajado bastante también en lo que es cometer menos errores, estar bien concentrado en lo que es el desarrollo del partido. Damín, son 60 los que bloquearon o los convocados en la lista preliminar para la Copa de Oro, pero solo 23. ¿Qué crees que tienes tú para que Diego diga, bueno, tomamos en cuenta, Damín? Pues esperamos en Dios que sea uno de los convocados, como le dije anteriormente, para eso trabajé todo este torneo, pues al final no se nos dieron las cosas ahí, pero siento que hice un buen torneo y pues el profe se ha fijado en mi trabajo, en lo que hice y pues espero en Dios estar en esa lista. Damín, ¿considera usted que siendo uno de los mejores tiradores o cobradores de jugadas a balón parado, tiros de esquina o tiros libres, eso dentro de todo le pone una nota alta para que Diego sí lo lleve a Copa de Oro? Sí, como le dije, él pues hace su trabajo, sus evaluaciones y él creo que al estar aquí, pues creo que ha seguido mi trabajo, ha seguido de cerca mi trabajo y creo que sí, esa es una de las virtudes también, pues tener esa especialidad.